¡Un pincho! Tienen que dibujar un pincho. Vamos a ver, un pincho. Ahora, ya mismo cambiamos porque esta es comida hoy. Tienen que dibujar un bacalaíto. Un bacalaíto, muy bien. Vamos a ver qué está pasando. Y señoras y señores. Y ahora tienen que dibujar la Estatua de la Libertad. Y... Tienen que dibujar la Estatua de la Libertad. De la Libertad. Muy bien. Y vamos a ver. ¡Tiempo! Se pueden quitar las vendas, chicas. Vamos a ver qué pasa. Quítense las vendas. ¡Vaya, que haces la mesa! ¿Qué pasó? ¡Vaya, que haces la mesa! 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 ¿Qué pasó? Cuéntame Y la gran ganadora ¿Lo ves? Esto es un empate Y de esta manera Tan peculiar comienza Pégate al mediodía